Para que ustedes vean, conociendo nosotros la forma con que se contagia los procesos virales, los procesos gripales, los procesos de tipo, de este tipo, como la influencia, la influencia A, la B, todas esas afecciones que son por fóbites, son por estornudos, cuando uno habla, salen gotitas de agua, todo el mundo, aunque usted no lo vea, usted sale en gotitas de agua que puede entrar contaminada, puede entrar por la conjuntiva ocular, puede ser exhalada por la nariz, puede ser contaminada la mano y usted debe llevársela a la boca o llevársela a la cara, o sea, todas esas cosas que son fáciles de contaminarse, ustedes ven como nosotros, gracias a Dios, en nuestro país apenas dos casos, y si tú te das cuenta, una semana, ocho días después del primer caso, y una de las características que me llamó mucho la atención a mí es ver, y no entiendo, la gente se alarma y comienza el pánico y el temor al coronavirus, señores, señores, ustedes, en la foto que pusieron, del primer contagio de aquí, te lo dice todo, el tipo ni siquiera canalizado estaba, ni siquiera canalizado estaba. A parte de eso, escúchame, aparte de eso, la última parte que dieron de este señor que está en cuarentena, ya se dice, que está en recuperación, que el apetito, el deseo de comer es normal. Por eso nunca, pero tú no lo viste en la foto. Que no tiene fiebre, que los síntomas han ido desapareciendo. La imagen que tenía el dominicano de un coronavirus era que usted iba a tener un ventilador, con una macahilla, cinco potos de oxígeno, y una vaina, y una parata, eso es lo que pensaba el dominicano. Ustedes vieron ese señor en la fotografía, libre, así, mire, así, salvo, déjame decirte, que quienes se han encargado de crear el pánico, son las redes, eso es lo que ha creado el pánico, además otra cosa serio, algo que no conviene al país, es la diferencia, ni las fricciones entre nuestras autoridades. ¿Por qué pongo este ejemplo? Fíjate que nosotros decíamos el lunes pasado, sobre una protesta que se generó en una zona de Boca Chica, donde se pretendía construir un centro de aislamiento, y los moradores de esta zona, pues, protestaron opuesto a que se hiciera esto. Entonces, ahora hay una disyuntiva, hay una fricción entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública, de que si sí o si no. Entonces, ese tipo de contradicciones no puede existir entre nuestras autoridades para que lo que se diga o se haga, en favor de que esto no se propague, pueda ser creíble. Mira, Vitorio. Y decir algo, que esa práctica es típica, característica nuestro, en nuestro país. Entonces, eso no puede pasar, bajo ninguna circunstancia. Entiende a la gente de la población de Boca Chica, te voy a explicar por qué. ¿De qué vive la gente, el 90% de la población de Boca Chica? No vive ni de industria, no vive ni de, ni de, ¿cómo se llama esto? Zona Franca, ni nada de eso. La gente de Boca Chica vive del turismo. Imagínate que te ponga un centro de aislamiento en Boca Chica. Se muere Boca Chica en 30 días. Sí, pero fíjate. Pero espérate, déjame para decirte. No, lo que te quiero decir es que no es que yo esté honesto y de acuerdo, lo que yo cuestiono es la diferencia entre una institución y la otra. Claro, claro. Que están llamadas a trabajar de manera mancomuna, de esos tipos de fricciones, tienen que coordinar para saber qué opinión van a emitir para que uno le diga una cosa y otro le diga otra. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que tiene que entender la gente de, de, de la, de, porque se pasó en esa región es porque los entes de contaminación mayores van a ser siempre para el este porque fue la vía de entrada más grande que tenemos nosotros de extranjeros. Y el virus no es dominicano, no nació en Azua. El virus es un virus que viene de fuera. ¿Y quiénes lo van a traer? Los turistas, los viajantes. Entonces, en epidemiología los virus no se trasladan. ¿Qué quiere decir eso? Si fue en el este, hay que, hay que contenerlo en el este. Usted no puede agarrar y hacer un centro de aislamiento en Azua porque el primer caso fue la romana. Usted, en vez de hacer las medidas de contención, usted está haciendo una medida de diseminación. Por esa es la razón. Y hay que entender las autoridades de por qué pensaron en ese síntoma equidistante. Sí, pero en serio, no importa, no importa dónde lo vayan a hacer. Mi preocupación es... Es una razón técnica. Sí, pero yo entiendo. Pero no importa dónde sea, sea en Macorí, sea en Samaná, sea en Barahona, no importa dónde lo vayan a hacer. El asunto que si se va a hacer, lo hagan en coordinación para evitar que haya... Y déjeme decirle a lo que se oponen a eso y muchas cosas. ¿Sabe quién es Beijing en China? Bueno, es la más, la más, el centro económico prácticamente de China. Y ahí se cerró por casi un mes y pico. Sin nadie en la calle. Sin nadie en la calle. Estamos hablando de eso. Sin nadie en la calle. Pero en Wuhan pusieron 50 millones en cuarentena. No, oye, oye, Víctor. Te estamos hablando, el centro económico, el centro económico de China. El centro económico de China y tú podías jugar vitillas. Como cuando uno jugaba una vitilla en Semana Santa. Igualito. Lo más importante de todo esto es que todavía, gracias a Dios, estamos libres de coronavirus. Esos casos que han sido detectados son turistas que han llegado. Pero como le digo. Y están afortunadamente en cuarentena. O sea, lo que quiere decir que fueron detectados a tiempo y se está trabajando. Lo que queremos, información a tiempo. Correcto. Medidas a tiempo. Sin pánico, porque si ustedes se fijaron, esa foto lo dice todo. El individuo saludando. No tenía suero puesto. No tenía aire. No tenía ventilador puesto. No tenía siete taques de oxígeno. No, no, no. Es medida para contrarrestar esto que yo le he llamado el virus económico. Y otra noticia agradable es que ya vienen de regreso los dominicanos que en el momento de detectarse el problema en Wuhan, en esta ciudad de China, se encontraban allá. Pues fueron trasladados a Ucrania y de Ucrania pues ya vienen en camino en pocas horas. Se tiene previsto que aterricen en suelo dominicano. Es una agradable noticia. Lo que quiere decir que gracias a Dios no fue, no se contagiaron de este virus y ya regresarán y se estarán encontrando con sus familiares. Así que dejarán a los familiares de vivir ese momento tan difícil, ¿verdad? Teniendo a sus parientes tan lejos. Qué bueno y gracias a Dios que van a regresar sano y sano. Y otra, hablando del otro coronavirus que ha estado afeitando nuestro país, que ese sí nos ha estado dando duro y nos ha afeitado de manera directa. Y es la situación, la crisis política que vive la República Dominicana. En el día de ayer, se hizo... Corona junta. Sí, sí. En el día de ayer, pues continuó este encuentro, este diálogo que ha sido llamado por el Consejo Económico y Social en Santo Domingo, que ha presidido por Monseñor... El Eterno Conciliador. ...reitamente de la Pucamayma, ¿cómo se llama? Ese mismo, Agripinos, Núñez Collado. Agripinos, Núñez Collado. Gran empresario dominicano. Donde en el día de ayer fueron convocados, fueron convocados los diversos sectores, donde está el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PRSC. Y, pues, estos últimos no asistieron. Asistió el PLD y asistió el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PRSC. Pues, no asistieron a este encuentro que se llevó a cabo, vamos a decir, con normalidad, porque incluso llegaron a unos acuerdos y decidieron, pues, ampliar el diálogo para que otras instituciones de la sociedad civil puedan participar, incluyendo lo que se había exigido de que participen los jóvenes que han estado protestando. Si ese diálogo se sale, sale algo bueno. Y además, y además. ¿Qué van a decir si las elecciones son de la semana que viene? Y además, además también que participe el CONED. Pero hay algo interesante en este que mientras se está dando el... Ay, cuántos payases. Entonces, se está dando este encuentro, liderado por el Consejo Económico y Social, pues, los jóvenes que han estado protestando frente a la Plaza de la Bandera en el día de hoy, precisamente, pero también llaman a otro diálogo, donde ellos también proponen que este diálogo, pues, sea moderado por figuras de renombre y que tengan la calidad moral, ¿verdad? En la sociedad dominicana, para que puedan estar... Y ellos sugieren, de hecho, al doctor Guerrero Heredia que esté dentro de los moderadores o de los que esté, ¿verdad? Como conciliador, por decirlo de alguna manera. Mencionaron al... Me llegó a la mente una figura... Mencionaron al doctor Guerrero Heredia y saben otras personas que se barajó también dentro de los... Bueno, nada más y nada menos que al padre Rogelio Cruz. Así es que... Ahora hay dos... Ah, pues, eso va a ser un poco difícil porque el padre Rogelio siempre anda con dos piedras en los bolsillos. Va a tener que sacársela a los piedras en los bolsillos. Porque a dialogar, que vamos, padre. Padre, a dialogar. Este es un país especial y cada día, cada día, me da la razón a lo que yo mantengo. Este es el... ¿Cómo me llamas? Lo que tú no sabes. Te voy a decir... Vete a la pausa rápido que me vas a afar y no quiero que me sape en público. No, no, de que no cierran el programa. Este es el país... Este es el circo más grande del mundo. Mientras el Consejo Económico y Social en este momento se encuentra reunido buscándole una posible solución a esta crisis política que afecta al país, los jóvenes que estaban protestando llaman a otro diálogo paralelo. Incluso, así mismo es, Mr. Yera, incluso descartando... Oye, te voy a decir lo que ellos dijeron. A ver, para que tú me digas quién dijo eso mismo. Los jóvenes alegan que el Consejo Económico y Social no tiene la calidad para convocar a ese tipo de diálogos porque es inconstitucional, porque es un organismo consultivo del Poder Ejecutivo. ¿Quién utilizó esos términos cuando el Consejo Económico y Social convocó a ese encuentro? El que lo creó hace el mismo año que era presidente. No más palabras magistrados. O sea, estamos parafaseando lo que los jóvenes, lo que han dicho otros. Por lo que yo dije, en su momento, que era dirigido sin querer decir que estaban siendo manejados. Por lo que se pronunciaron en esos encuentros quienes hablaban prácticamente a nombre de los jóvenes. Fue por eso que dije eso y lo reitero. Vamos a la pausa, Sergio Romero. Y al regreso, pues ya está con nosotros la doctora Elidiana Velázquez, quien viene a compartir con nosotros. Vamos a hablar hoy del papel de la mujer y todo lo que ha logrado este ser divino que es la mujer con motivo de que el próximo domingo se celebre el Día Internacional de la Mujer. A la pausa, ya regresamos.